guarden su ticket porque traen un código de baño de la izquierda pides, pagas y del lado derecho nada más recoges pero hay muchísima, muchísima, muchísima gente y ahí están los precios nosotros pedimos la Shaq Burger que costó $5.50 de una carne tiene pop dogs, helados, mateadas y hay ketchup y un poco de sal y hay muchísima, muchísima, muchísima ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos un cachito de mesa para comer aquí? pues aquí medio vamos a comer hay muchísima gente, está todo lleno llenísimo, 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 llenísimo a ver, saques hamburguesas resumala por dos hamburguesas y unas papas de refresco fueron $18.80 más barato que el Five Guys ¿está buena? ok, vamos a probar y te damos el verdict lo bueno es que hay agua ah sí, si hay un modulito en el que te sirves el agua nosotros pedimos un solo refresco y acabo de llenarla de agua con los mismos hielitos del refresco y hay dos baños para todos los baños son de niño a niña estos son los baños de niño a niña y ahí va la Maris a entrar al baño ahorita ya se está preparando ya tienen este como para las claves y Maris lo descubrió aquí si quieren pasar al baño y no hay nadie adentro antes para que les abra necesitan el código que está en su ticket entonces si compran y tiran el ticket ya no van a poder entrar al baño a ver, ¿código dónde está? ah, ya lo vimos pues no tengo un código solamente es para clientes tienes que comprar para entrar al baño o sea, Maris lo guardó para por si tiene que volver a entrar y ya trae su código ahí ah, sí, qué buena idea ahí está el tip ahí está el tip del video ahí está guarden su ticket porque traen un código de baño código de baño claro bueno, y su conclusión están ricas, pero hay demasiada gente sí, sí, ese es el problema a ver si después de nosotros se está más tranquilo para sentarnos y degustarla como debe ser pero bueno, ahorita de bote pronto y más baratas que las Five Guys más chiquitas, eso sí pero también ok, cambio afuera vamos a ver ¡Gracias! 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 Y decidimos venir hoy a otra sucursal Y esta está padre, el diseño está bonito y no hay tanta gente Pedimos una hamburguesa sencilla Que hoy se me hizo más chica que la otra vez Y una hamburguesa doble Unas papas fritas Una soda grande Hay agua, como les habíamos dicho en el otro video Pero bueno, hay agua aquí, te puedes servir Eso sí hemos visto en Nueva York, son más sanos Y en total fue de 21.84 dólares Entonces bueno, vamos a comer estas hamburguesitas hoy Y se ven bastante bien Y este lugar está padre, también ¿Qué te pareció el Shake Shack? Ya se va a acabar la pina Y aquí me gustó más Porque nos pudimos sentar En el otro estábamos parados Había mucha gente Y la ubicación está padre Aquí abajito del puente de Brooklyn Del lado de Brooklyn Y las hamburguesas de nuevo me gustaron De nuevo están ricas Se me hizo hoy más chiquita que la otra vez Pero creo que son del mismo tamaño Pero están chiquitas Hoy tenía más hambre Un poquito caras para el tamaño Pero ricas, pero bien Y bueno, se las recomendamos Si andaban aquí en Nueva York La sucursal de Times Square está muy llena Si pueden ir a otro, mejor Estas son las hamburguesas Shake Shack Shake Shack Eso, Shake Shack Y la otra vez ¡Vamos! La sucursal de Times Square está muy llena